Tremendo evento, mucha gente visitando, todos los stands, hotelería, turismo, mostramos la ciudad, bueno la ciudad colapsada realmente con este gran evento, estamos muy contentos de poder ayudar y participar y esperamos que eventos de esta naturaleza se sigan saliendo adelante y que en los próximos años se haga en el centro de convenciones o en el centro de ferias y exposiciones de Cúcuta, bueno con la ayuda de Dios y impulsando desde la Secretaría de Desarrollo Económico todos estos eventos, bueno los invito a todos aquí al Festival Americano, el Gran PES, todos, humor, música, gastronomía, espectáculos, carros antiguos, motos de alto cilindraje, toda la adrenalina de los americanos aquí en la zona de frontera, en la ciudad de Cúcuta. La gobernación del departamento norte de Santander se une en este emprendimiento y también estamos haciendo acompañamiento de los diferentes emprendimientos hoy como en esta bella heladería donde hemos probado un delicioso producto y lo recomendamos, al igual que ellos también hay muchas empresas que se han unido y que vamos a seguir visitando en este momento, en el día de hoy y estamos aquí con calorcito, pero ese calorcito de cucuteños, ese calorcito que nos hace que nos activemos más y de verdad que estamos muy felices de estar acompañando este gran evento. Hola, nosotros somos Dulce Presente y estamos muy contentos de estar aquí con todos nuestros productos, repostería gourmet artesanal, de verdad que el American Fest es una vitrina excelente para mostrar todo lo que tenemos norte santandereana, que hacemos por supuesto aquí y que agradecemos a la gobernación de Norte de Santander por brindarnos estos espacios para poder estar más cerca de los cucuteños. Dulce Presente, estamos ubicados en el barrio Cabobos, nos trasladamos hasta aquí, hasta el American Fest junto al centro comercial y bueno, muy contentos porque la gente ha podido disfrutar de todos los productos que tenemos, la torta zanahoria que ha sido un éxito total, los brownies, los blondies, los alfajores, bueno, todos los productos que tenemos normalmente en la tienda, pero que tenemos aquí a precios especiales, a precios de feria, así que la invitación es para que nos visiten, lleguen hasta aquí hasta el American Fest, aún tienen tiempo de disfrutar del último día, busquen Dulce Presente Pastelería Boutique. Soy la creadora de la marca Anagabi, Anagabi es una marca que se encarga de realizar accesorios 100% artesanales, estamos muy felices de participar este año en el American Fest, le damos las gracias al gobernador por darnos esta oportunidad, sobre todo a nosotros los emprendedores que luchamos por cada día sacar nuestra empresa adelante, así que los esperamos aquí en el American Fest, en nuestra marca aquí pueden encontrar accesorios, para toda la ocasión, así que los esperamos, también tenemos tienda física que de hecho está en toda la avenida Quinta, y de nuevo darle gracias a la gobernación por esta gran oportunidad y los esperamos acá en este evento. La propietaria de Jamie Godoy Shop es un emprendimiento que nació el año pasado, debido a inconvenientes en mi antiguo trabajo, decidí emprender en mi propio negocio, el cual estoy muy agradecida con la gobernación de Norte de Santander, el Dr. William, por brindarme la oportunidad de participar por primera vez en este American Fest. En mi emprendimiento podemos encontrar pijamas, plataformas, sandalias planas, medias, bolsos, morrales y gran variedad de ropa y accesorios para dama. Los esperamos mañana en el gran cierre de nuestro American Fest, donde nos podrán encontrar acá en nuestro stand, Jamie Godoy Shop, a partir de las 2 de la tarde. Los esperamos.